Califú 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 de fielma, da ni luna, ni goma, ni tonacha, de al van. Selveta, ya kran, ya leval un ya, zima, vore teo'sha. Dobekám iha, sen na, ya kran, Ga reval un ya, vore teo'sha. El que te da, el que te da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!